se viraliza el caso de un chico que se ha puesto el casco de la moto así amigos míos porque se viraliza cualquier cosa que es eso este no ahí lo tenemos será puesto así al revés y no sé si lo sabía sacar luego vale ha sido la broma no sé si ni la broma en 20 minutos en especialistas estas chorradas si les gusta mucho y en meri station también podrías hacer un no no sólo sacamos sólo si fuera un play sólo sacamos cosas de youtubers de calidad que se ve que tardaron un montón a poder sacarle esto de aquí y esto se ha viralizado que os parece que se viraliza absolutamente todo ya porque esta final es la típica broma que podríamos haber hecho los amigos en el recreo y se queda ahí pero hoy en día se está viralizando lo más banal a ti esto lo ves normal tampoco te te parece malo no me gusta te preocupa un poquito me gusta porque te preocupa esto me preocupa porque estamos en la en la es una cultura esta de consumir cualquier cosa de forma inmediata nos tragamos 20 cosas de estas al día y da igual y al final y todo vamos sumando millones de reproducciones en todos sitios con tonterías que no nos aportan nada bueno no es lo que busca tiktok al final no que vayas consumiendo consumiendo retención de pantalla retención de pantalla y no perdemos el tiempo a mí no me gusta y tú lo ves igual lo entiendes que esto es lo que lo que es ahora y que es hasta bueno ahora en parte en parte no bueno no lo es pero en parte la piso como él es verdad que se viraliza cualquier chorada y perdemos mucho tiempo pero mirando cosas que no aportan absolutamente nada pero entiendo comido así se puede hacer muchísimo viral tiene muchos elementos que le puede gustar a todo el mundo no hablan es muy sencillo de entender te hace reír piensas cómo puede ser tan estúpido de hacer algo así y no hace daño a nadie sabes prefiero eso que la niña de 13 años que ya baila como shakira y sexualiza su cuerpo sabes no no lo veo como algo exageradamente negativo es un poco triste pasar mucho tiempo mirando gente que se pone el casco al revés y chorradas así pero tampoco hay que darle mucho sabes si eres es muy es muy neutro no tiene no tiene nada creo que tenía este vídeo 50 millones de visitas sí sí bueno porque todo el mundo lo puede entender lo puede entender un niño en bangladesh como una abuela en brasil sabes es un tío que se pone el casco mal es como el cabineo no que hace así esto lo entiende todo el mundo sabe que lo odio el italiano es además ese es negro pero es italiano no porque yo no sabía que el italiano como no habla claro puede ser de cualquier país sabe y hace solo así luego me dijeron que es de milán creo que es la cosa de menos gracia bueno no sé si sabéis quién es el que hace la como siempre la misma cara no es que bueno es verdad que hacer su cara es muy complicado porque tiene una expresión que es suya pero no he encontrado ni un ni uno de sus vídeos performance ni una ni una que me haya hecho la mínima gracia bueno este tío este tío lo que gana es millonario no pero bueno trabaja en hugo boss como testimonio entonces es el de que hace así si así solo así con las manos es el chico joven negro que es muy delgado alto pero este no lo puso en una campaña xbox a mí me suena puede ser porque ha trabajado con con todo el mundo voy a poner una foto suya porque lo vais a reconocer al instante es el hombre más famoso de tiktok tiene la cuenta más grande del mundo es una locura en realidad su historia muy bonita porque era un chico que ha tenido muchos problemas creo que sí creo que xbox hizo una campaña con él mira eso me parece espectacular y de hecho a mí que este chico triunfe no tan solo no me molesta porque no es algo que a mí me influya sino que oye se ha tenido una vida mala fantástico pero yo como consumidor de entretenimiento me parece que no puedo comprender hay otros que que no me gusta pero lo entiendo como es como se ha hecho viral famoso como tiene tantos fans no puedo entenderlos no he encontrado ni un solo vídeo que diga guau es ingenioso si es que es tan el humor tan humor tan tonto que no no le pido mejor la gracia es esa es sí sí que ya en lo lo surreal o lo absurdo que creo que él la piense exactamente como tú él estaba en pandemia ha dicho bueno hago una tontería así para mis amigos y luego le ha petado la bomba en las manos y dice bueno aprovecho que le gusta la gente y ya está pero no creo que piensa que aporta algo importante no pero hay gente ya no es que no importa porque para mí a mí hay cosas que no me no me aportan nada y me encantan pero es que realmente no entiendo ni el entretenimiento sí 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 me cuesta me cuesta de pillar a lo mejor generacional esto y no y ese motivo pero sí sí que parece es como su broma no bueno pues este tío bueno ese tío lo ha petado pero a un nivel pero yo estoy contigo aunque yo no soy de los que piensa que todo lo que consumimos tiene tenemos que aprender al contrario yo creo que tenemos que divertirnos por ejemplo para entreteneros reír divertirnos pero sí que es cierto que ya se está estamos llegando a un punto tan bajo de lo que se hace famoso que sí que es cierto que ya no tan sólo es que que no aporte que me parece fantástico es sino que dice algo mal de nuestra sociedad que ya cualquier cosa nos tenga entretenidos o nos ocupe un minuto de vida sí algo dice de nosotros bueno el otro día dijimos una noticia que es la primera generación la actual que va a ser o va a tener un coeficiente intelectual eso es objetivo esto es un esto lo dijo un experto en neuro en neurociencia que es objetivamente la primera generación que va a ser más limitado con un coeficiente menor que sus padres pero crees que hay un plan detrás no aspirativo no es para una consecuencia de claro es para donde hemos tirado claro no no creo que haya un plan no no creo tú crees que hay un plan no 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 yo tampoco yo creo que no hay no 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 pero creo que eso te digo lo hemos aprendido de manera natural por culpa de las aplicaciones como puede ser exacto tiktok pero en el momento que dictó cambia su estructura y ya lo está haciendo porque está no favoreciendo vídeos más largos etcétera etcétera esto volverá a cambiar sabes es algo que ha cambiado muy rápido y puede volver a cambiar otra vez muy rápido y podemos volver a disfrutar de cosas mucho más larga más entretenida más más serias porque a veces no creo que seguimos bajando hasta volvernos todo retrasado mentales que ya estamos cerca bueno a ver yo creo que si hay una involución hacia ahí yo creo que sí pero a lo que dice el antes siendo personas débiles vamos a crear un mundo débil que no 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 la sociedad es tan fuerte la nuestra el primer mundo tenemos un bienestar tan elevado tenemos las necesidades cubiertísimas la gran mayoría de gente que crean estamos creando ahora mismo una generación débil y cuando la cosa se vaya a la porque ya pasará y si no pasa en poco pasará en un tiempo luego de ahí saldrá una generación fuerte es lo que pasa es que es un círculo que no que no cambia esto esto se dice que dura 80 años más o menos y ahora estamos en el medio de la última parte la peor en teoría en 10 15 años ya va toda la por así decirlo y ya volvemos a lo que eran nuestros abuelos ojalá que no ojalá que no hay que pasar no porque pero penurias me gusta me gusta así un poco de un poco de sufrimiento sí 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 hay más zonas de estas para visitar también no pero es parte de la vida sabes el momento positivo y negativo si pasamos 10 15 años malos imagínate luego como disfrutamos no de las cosas sencillas no pero eso es cierto y eso solo la gente lo puede entender y esto no es una crítica a la sociedad actual porque no es culpa de nadie es que no es que los chavales sean tontos no no va por ahí es que cuando te lo dan todo muy mascado y muy hecho como es normal no creas mecanismos de solución de problemas ya simplemente ya lo tienes entonces como ya lo tienes no tienes por qué hacer un esfuerzo para ello y eso que está pasando ahora nos lo dan todo súper mascado bien dado lo tenemos fácil todo es al instante todo es al momento y esto crea un tipo de persona que seguramente nosotros también formamos parte de ello que somos personas que no estamos acostumbrados a encontrarnos ante ante una grave situación y cómo solucionarlo pero esto es algo que ya es social o sea en ese primer mundo porque en otros sitios van van a otro ritmo pero no entiendo por qué nuestros padres no están creciendo así cuando sus padres los han crecido de manera totalmente diferente ya que nuestros abuelos eran súper duros no entiendo por qué le están dando esta educación al a la generación actual me parece absurdo bueno también es verdad que muchos padres ya no dan ni a educación el sentido de que tienen tanto trabajo tienen tantas historias que rollo mira el niño está con la tablet fantástico claro no y ese tu escuela al final no la tablet no la familia sí sí es así así